Esta es la primera clase... ¿Están listos ya? ¡Cuenta! ¡Uno, dos, tres! Pues podemos ir a las madererías, en algunas se pueden encontrar sobras, sobras de encino, sobras de haya y pues quizá puedan comprar un pedazo y hacerse una masa. Si no, les recomiendo el eucalipto, es una madera muy dura, muy compacta, muy difícil de trabajar. Este sí le sirve para una masa y pues pueden ocuparla. En este caso no voy a escuadrar la madera porque el pedazo es muy pequeño y pues reduciría el tamaño de la pieza que voy a hacer. Entonces simplemente le voy a dar forma para ocupar lo máximo que pueda de la pieza. Entonces voy a intentar igualarlo. Simplemente le voy a matar los hilos aquí. Y más o menos así sería el tamaño de mi pieza. En el caso de esta, pues yo creo que voy a hacer prácticamente lo mismo. A lo mejor esta masa la voy a dejar un poquito más distinta. Recuerden que dentro de las masas de madera, después de la cabeza de nuestro mazo o de martillo de madera, lo importante es el cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer esta masa con un pedazo de cedro y vamos a dejar esta caoba. No sé si alcancen a diferenciar muy bien, compañeros. Pero, por ejemplo, el cedro, vean, tiene una línea punteada y en cambio la caoba son unas líneas rectas. Muy importante distinguir las vetas porque en ocasiones venden madera que no este, venden banac, que se parece mucho a la línea recta, pero no tiene la densidad ni tiene el color que tiene esta. Entonces, abusados con las maderas, compañeros. Pues para hacer el cabo de la masa, voy a reciclar este pedazo de pino que encontré. No tengo mucha madera, así que, pues lo que tengo que hacer es redondearlo. Me va a llevar un poquito de tiempo. Tante tiempo. Solo avanzamos el video para que no se quedaran viendo cómo cepillamos nada más. Bien. Miren, más o menos quedó así. Este va a ser el cabo de nuestra masa. Pues bien, vamos a perforar. No hicimos la perforación, pero hay que pasarla del otro lado. Si continuamos, vamos a estillar nuestra pieza, entonces hay que voltearla. Bien. Ya quedó. Vamos por el otro. Pues ya están cortadas. Vamos a pasarlas a la máquina. Pues no solo vamos a darle forma. Recuerden, compañeros, saben que para trabajar con esta máquina hay que distraerse. Siempre hay que alejar las manos de la parte central y tenerle mucho respeto. Aunque pasen los años, nunca hay que dejar de respetar las máquinas. No podemos trabajar cansados, alcoholizados, intoxicados, porque podemos perder algún miembro o tener un accidente. Pues ahora necesitamos empezar a perfilarlo. Para eso vamos a recorrer a la chancla y un poco a uno de nuestros topes. Pues quise dejar una parte más ancha y una parte más angosta para distintos trabajos. Esta va a ser una masa para esculpido, para gubias pequeñas. Recuerden que dependiendo del tamaño de la gubia va a ser también el tamaño de la masa. Ahora, pues vamos a tener que cortar la pieza. Pues hay que perfilar la otra pieza. Pues bien, ahora esta masa me falta hacerle un cabo. Lo voy a hacer con este otro pedazo de pino. Vamos a ver cómo nos resulta. Vamos a presentarlo. Está quedando más o menos. Obviamente esta parte que está dañando la vamos a retirar. Recuerden que la función de la escofina es retirar la mayor cantidad de material excedente. Vamos a darle un pequeño detalle al cabo de nuestra herramienta. Entonces vamos a marcar más o menos cómo andan nuestros dedos. Pues vamos a seguir con el lijado. Recuerden que la primera lija es el 36. Y para zonas que están cordeadas como esto, podemos agarrar las escofinas de PVC que hicimos con lija el 36 para redondear con comodidad. Recuerden que la base de lijado es lijar con orden, de mayor a menor, es decir, de lo más grueso a lo más delgado. Eso permite que el lijado sea de mayor calidad y que gastemos menos papel de lija. Entonces ya le dimos una escofinada a prácticamente todas las piezas. Entonces ahora vamos a proceder a lijar una por una. Pues hemos concluido con nuestras masas y ahora llega el momento de unirlas. Y existen distintas formas de unir los cabos de las herramientas. Algunas es meter la presión simplemente. Otro es ranurar y meter una cuña para que se expanda dentro de la pieza. Al meter la cuña se abre la madera y queda fija. O meterle remaches de acero. Lo que vamos a hacer es hacer una cuña simple. La vamos a poner de costado y la vamos a meter a presión. ¿Por qué razón lo vamos a hacer así? Bueno, pues el cabo de nuestra masa es una madera que no es noble. Y entonces, pues si le damos, si ranuramos o remachamos se puede romper porque es madera de pino. No es una madera que sea muy fuerte. Se pudiera fisurar entonces simplemente metemos una cuña y dejamos a presión. Y ya, ya quedó nuestra pieza y ahora lo que hay que hacer es proceder a barnizarlo. Y del mismo modo vamos a hacerlo aquí. Bueno, pues aquí están las masas y vamos a proceder a barnizarlas. Pues vamos a dar la terminación a estas piezas. Lamentablemente, pues tenemos muy poco material. Vamos a terminarlas al aceite. Vamos a darle una aplicación de aceite de resino. El aceite de resino es un aceite que se considera germicida, es decir, mata algunas bacterias, algunos hongos y protege la madera. Si se dan cuenta con el aceite, pues sube la tonalidad de la madera. Se recomienda que cuando se aplica aceite de resino, se le dé una aplicación cada dos meses, cada tres meses para que la madera quede protegida. Es una aplicación muy bonita. La madera queda al tacto muy suave. Podemos dar más de una aplicación. Y la pieza va a quedar muy bien. Hay que dejar que absorba. Y hay que aplicar a la otra. Hay distintas calidades de aceite de resino. Si ustedes quieren adquirir, pues pueden comprar en la farmacia París. En la cual se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es muy famosa. Ahí también pueden conseguir colas como la cola de conejo o goma laca, que es un barniz natural. Para que hagan distintos tipos de acabados. Estos tipos de acabados se llaman acabados naturales. Y realzan mucho el color de las maderas. Una vez que la madera absorba el material, bueno, se puede pasar a paño para realizar un poco el brillo. Yo en particular me gusta que queden así opacos. Queden mate. Y pues estas son las masas para escultura. Solo faltaría que las probáramos, pero eso lo haremos en el próximo video de la escultura. Probar nuestras masas de madera. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau. Chau.